El periodista radiofónico Alex Jones, que ha estado acusando a la Casa Blanca desde el primer día, incluso llegó a pronosticar los atentados más de un mes antes de que ocurrieran, y llegó a apuntar a que señalarían al propio Bin Laden. Esta emisión es del 25 de julio del 2001. Pero en verdad, la versión oficial completa pronto empezó a dar señales de debilidad. Demasiados hechos extraños, demasiadas coincidencias, para no sospechar que la verdad fuera de alguna forma diferente a lo que nos habían contado. Millares de investigadores independientes de todas partes del mundo, colectados por Internet, sacaban a la luz así tantos fallos en la versión oficial que legitimaban la sospecha de que el propio gobierno americano había participado en los atentados, encubriendo después la verdad para esconder su propia responsabilidad. Desde aficionados al vuelo que realizan maniobras parecidas a las de los mejores equipos acrobáticos, sin haber conducido un jet en toda su vida. A pasaportes con pasamontañas y testamentos que aparecen numerosos e intactos en un hoyo en el que el avión ni siquiera se encuentra. O todo un Boeing 757 que desaparece dentro de un hoyo poco más ancho de 4 metros. O construcciones de acero que se derrumban violando las leyes físicas más importantes. Con todo ello, hoy día se ha hecho muy difícil afirmar que la versión oficial corresponde a lo que verdaderamente pasó ese día. De hecho, al empezar el 2007, casi la mitad de los americanos decían creer que el gobierno Bush encubrió la verdad sobre los hechos del 11 de septiembre. ¡No se han hecho! ¡No se han hecho! ¡No se han hecho! ¡No se han hecho!